Inicio con una pregunta, porque tú eres muy inteligente, vamos a ver si la sabes responder. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Te quiero regalar esto en el nombre de Jesús. Recibelo y di a mí. Al final, escúchalo. Jehová es tu guardador, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Él es tu guardador, Dios es tu guardador. Amén.